Muy buenas tardes suscriptores de YouTube, en este video les traeremos y les compartiremos lo que es acerca del mundo esotérico, cuáles son sus secretos, más aparte de dónde podemos conocer todas las maravillas que nos han ocultado por muchos siglos la Iglesia Católica. En esta tarde este va a ser nuestro primer video, esta portada que ven aquí es la portada oficial de nuestro canal, este canal se va a originar a partir, se va a remontar a partir de los orígenes del universo, comenzaremos hoy con saber cuáles son los orígenes del universo, este va a ser nuestro primer video, comencemos. Resulta que los orígenes del universo se dan a partir de varias teorías, las teorías más importantes que conocemos es toda esta iluminación, se podría decir que es como parte del universo, universo, ya que el universo se encuentra desde arriba. En el segundo cielo podemos ver que hay tres cielos, uno el cielo donde respiramos oxígeno y hidrógeno, el segundo cielo donde están los planetas asteroides y también algunos cometas. Bien, el tercer cielo es donde según las teorías más famosas es donde habita el Señor de los cielos. A este Señor de los cielos los podemos conocer como el Creador. El Creador, el Creador de todo el universo. Que bueno, nuestro Creador, según la iglesia cristiana y católica, ha sido Dios. A través, y bueno, a través de varias maneras. Pero ¿cuáles son esas maneras? Bueno, esas maneras son la manera en que esto también se puede definir como un universo. La oscuridad que tenemos aquí se podría definir también como un universo, ya que el universo es infinitamente enorme y sin límites. Pues bien, no sabemos si el universo tenga fin o no. Pero ¿tú qué crees? ¿Tú qué te preguntas a continuación? ¿Tú crees que el universo tenga fin? ¿Sí o no? Si quieres saberlo o tú qué piensas, respóndeme en los comentarios. Bueno, el universo se ha creado a partir desde muchos años antes de Cristo, hace miles de siglos. Bien, hay varias teorías que dicen todo acerca del universo. Este espacio oscuro. Tan simplemente definamos. Este espacio oscuro es un espacio en donde no hay luz, pero en el universo hay varias estrellas, varios planetas y también se puede definir como que hay luces. También el universo está rodeado de estrellas, de planetas, de asteroides, etc. También se dice que podemos encontrar vida alienígena. ¿Tú qué crees? Dímelo en los comentarios. Hay varias teorías que remontan el origen del universo. Como bien ya dijimos, la primera teoría que dice que remontan los orígenes del universo es la teoría del Big Bang. Sí, esa teoría que fue propuesta hace mucho tiempo, dice que el universo explotó hace 15 mil millones de años, que tiene más de 15 mil millones de años, en la cual el universo ha sido creado. Pero bien, esa es sólo una teoría del famoso Big Bang. Y bueno, ¿qué otra teoría se te ocurre? Ya que resulta que hay millones de teorías en la cual podemos basarnos. Esa es una de las más conocidas. Otra teoría también es que los cristianos dicen que Dios ha creado el universo mediante aliento de vida. Pues dicen que Dios sopló aliento de vida para dar origen a todo, para dar origen a las estrellas, los planetas, los planetas y los cometas. También podemos decir que la teoría más cercana acerca del universo se puede definir como la teoría del Dios creador. Ya que Dios, según los cristianos, es lo que crea todo. A través del aliento de vida cuando Dios crea todo. Planetas, galaxias, etc. Y bueno, también hay una teoría que piensan los católicos, que piensan que es esa. En los hindúes, la teoría más correspondiente se podría decir que Vishnu, el creador, el creador de todo, dice que hace millones de años Vishnu, el Dios creador del universo, fue el que creó todo. Fue el que creó las estrellas, las planetas, incluso al propio ser humano. Bien, ¿tú qué crees que piensan los filósofos al respecto de todo esto? Pues bien, te lo diré. Los filósofos piensan al respecto de todo esto que nuestra teoría está mal. Porque para los filósofos no hay respuesta. Pues la respuesta es algo que se eleva como una incógnita. Resulta que los filósofos piensan que Dios no existe. Pero, ¿cómo podemos definir esto? Pues bien, para los filósofos, incluso para algunos ateos, dicen que el mundo... Dicen que el mundo... Dicen... Dicen que el mundo no se creó, sino que simplemente se creó de la nada. Ya que un ateo no cree en nada. ¿Por qué? Un ateo no tiene religión. Entonces, los ateos simplemente dicen que el mundo surgió a partir de una explosión. Están de acuerdo algunos con la teoría del Big Bang. Y bueno, la manera más concreta en la que podemos definirlo es... Millones de maneras. Pero no se puede definir alguna. En sí, la teoría más definida que podemos sacar con respecto al origen del universo... Va a ser en cuestiones de la creación divina de Dios. Ya que Dios es el que ha creado todo. Dios es el que ha creado todo. Y bueno, muchas maneras de la manera donde surgió todo es a partir de una explosión. Pero esa explosión fue originada por Dios. Obviamente que no hay otra respuesta. La respuesta más original que podemos tener acerca de la creación del mundo. Y la creación de todo es... ¿De dónde surgen las cosas? Las cosas surgen de aquello que podemos crear nosotros. Y la creación de todo el mundo se basa en principios religiosos. Bien. Los esotéricos, ¿qué piensan? Los esotéricos piensan que el mundo se ha creado a partir de cuestiones divinas que no se saben a fondo. Pero bueno, la teoría más concreta que podemos rescatar aquí es... Que Dios ha creado el mundo mediante la base de aliento de vida. Cuando sopla, cuando sopla, después de que sopla, se crean los humanos. También, en la cultura maya podemos definir que la creación del mundo es a base de dos señores, de dos dioses que estaban completamente de acuerdo con crear el mundo. Estos señores, según, mediante a base, primero crean unos hombres de barro. Por esos hombres de barro no les salen. Después crean unos hombres de madera. Por esos hombres de madera tampoco les salen. Resulta que después, según ellos, crearon al hombre perfecto. Pero el hombre perfecto no les sale como debe de ser. El hombre perfecto no es a su manera. Y bueno, esas son las teorías más eficaces que podemos sacar. La de la creación de los mayas. Pero bueno, la teoría que más se aproxima es la creación de un ser divino superior. Y bueno, hay muchísimas teorías. Existen la de los israelianos, la de un montón de teorías y religiones. Pero bien, bueno, ¿tú qué piensas acerca de cómo se creó? La respuesta más concreta sería un ser divino. Pero bueno, si piensas otra cosa o en algo, tú solo pónmelo en los comentarios. Y bueno, esto ha sido todo. Por el momento, te dejo con la entrada principal. Y bueno, ya nos estaremos viendo en otro video. Saludos y gracias. Hasta la próxima.